Bueno, mi tal creencia, ¿cómo están? Bienvenidos chicos, un día más al canal, en el día de hoy Tenemos disponible el Far Cry 6, en el día de hoy 24 de marzo, se recuerdan que hace poco descargamos el Far Cry 6 en la Playstation Store Y pues lo podíamos pre-descargar, pero desde hoy a partir de las 7 Y aquí son, desde ahora que estoy grabando este video, las 7 y 22 Ahora peninsular de España, ya está disponible para jugar en toda España Imagino que también en Europa, y lo que no sé es que si Latinoamérica también ya está disponible Y si no está disponible ya este juego de Far Cry 6, pues tiene que esperar más o menos Yo diría hasta las 5 de la tarde de la hora de Latinoamérica Ahora mismo deben ser las 12 o la 1 de la tarde más o menos por allí Y por aquí que va a ser la misma hora más o menos en todas las plataformas En Playstation 5, Playstation 4, en Xbox One y en Xbox Series también va a ser a la misma hora En Epic Game Store a las 6 y en PC también a las 7 O sea que, bueno, ahora coincide en casi todas las plataformas Hasta el 28 de marzo a las 8 de la tarde noche Es donde se va a poder jugar todo este juego Y recuerden añadirlo a la biblioteca No se olviden, si no tienen espacio da igual Simplemente pueden añadirlo a la biblioteca Y ahí se les queda, si el juego se buquea Que, bueno, es poco probable que pase Porque es el último Far Cry Pues ya estaría subiendo un video Diciendo Uh, 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 uh Se ha jugado el Far Cry 6 Para siempre Gratis Y la verdad sería un bombazo Porque ya teníamos Far Cry 6 Far Cry 5 también Así que no pierdan nada Pónganlo en la biblioteca Bueno chicos, esta solamente la información Sin más Me despido Nos vemos en el siguiente video Un lengotazo en la cara de Leopoldo Adiós